Un tema fundamental en la comunicación es ¿A quién le hablamos? ¿A quién le comunicamos? Uno no puede hablarle a todo el mundo de la misma manera. Usted no le puede hablar igual a un niño, a una persona mayor, a un adulto, a su jefe, a su mamá, a su papá. Usted tiene que saber exactamente cómo dirigirse a ellos. Por ejemplo, si usted le va a hablar a un niño, lo más adecuado es que usted se baje a su nivel. Bájese a su estatura. Si se tiene que agachar, agáchese. Si se tiene que arrodillar, arrodíllese. Porque el niño, cuando usted le habla desde arriba, se siente agredido, se siente intimidado. Si usted se baja a su nivel, el niño lo va a entender mejor. Va a estar menos prevenido y menos asustado. A una persona mayor hay que tratarla con respeto. Usted no puede venir a hablarle, oiga, ¿qué hubo, parce? No, no. Es una persona mayor, merece respeto, merece que se le hable de una manera tranquila, que se le escuche. Aunque haya contado mil veces las historias, escúchelo, óigalo. Eso es una manera de respetarlo y de quererlo. Hay otras cosas que cometemos esos errores. Por ejemplo, ahora está de moda. Yo no estoy hablando que nadie sea menos. Eso ya lo hemos hablado. Nadie es menos que nadie. Pero entre más distancia y más respeto tenga usted con la persona que tiene al frente, mejor va a quedar. El portero que lo saluda a uno, hola, ¿cómo estás? No. Es mucho mejor que le diga, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Lo mejor una recepcionista, una secretaria. Cuando usted se dirige a una persona que no conoce, es mejor tratarla de usted. Y si es mejor, don o señor. Es mucho mejor que, hola, ¿cómo te va? No. Si esa persona a usted no le ha dado la confianza, no se la tome. Porque esa persona puede sentir algo de rechazo frente a usted. Otra cosa importante. No toque a las personas. Si esa persona no le ha dado a usted la confianza, no las toque. A mí me pasó, es una anécdota divertida. Hace un par de años tuve una relación con un inglés. Y resulta que yo soy muy tocadora. Yo soy muy tocadora. Eso lo he ido mejorando. Y el tipo me miraba como con cara de esta aquí. Claro, son señales que usted está enviando y el señor me miraba. Ya después cuando fuese un poquito más de confianza, me decía, es que yo no entendía las señales que tú me dabas tocándome. Esas son señales equivocadas. Seguramente él me gustaba. Claro, él me gustaba. Pero podía ser que no y él podía estar entendiendo otra cosa. Entonces, mucho, mucho cuidado a quién le hablamos. Hay que crear estrategias. Hay que tener sentido común a quién le estamos hablando. Entre más respeto, entre más distancia usted le dé a las personas que apenas conoce, le va a ir muchísimo mejor en la comunicación. Créanlo. ¡Suscríbete al canal!